El Ejército Nacional, a través del brigadier general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división, confirmó la muerte de una persona y la captura de dos más en desarrollo de operaciones militares adelantadas en el sur de Córdoba. Según el alto oficial, los sellos se registraron en la vereda Las Claras, jurisdicción de Puerto Libertador y zona en la que están desplegados los contingentes en la operación Aquiles. Preliminarmente, la persona muerta fue identificada como Never Núñez y los capturados son Jairo Enrique Fernández y Yonei David Conde. De acuerdo con información castrense, estas personas presuntamente harían parte de grupos al margen de la ley que delinquen en la zona. Un fuerte componente del ejército continúa en el área, realizando un barrido para establecer si hubo más bajas en los combates. Gracias. Gracias. Gracias.